qué onda amigos hoy les traigo un nuevo blog que es este un día como papá y especialmente como papá soltero como bueno no saben es la noticia que les tengo que dar me acabo de separar de mi pareja abandonó con mi hijo no nos entendía y fue por un sugar ah que dijeron no se crean hoy es un día este como papá porque les voy a grabar un día como papá en mi día de descanso que hago conmigo y el siguiente día que es como es mi día de de papá pero trabajando etcétera ahorita empezamos como ahorita son las 6 de la tarde pero les iré recapitulando más o menos que que hice hoy porque están y mi hijo está dormido entonces hay que dejarlo dormir desperté a las 8 y media la mañana mientras mi novia se metía a bañar para irse al trabajo yo estaba echándole un ojo a santi que estaba dormida nos dormimos un rato más verdad después este se levantó él mi novia llegó y le dio leche yo me fui y le preparé a mi novia unos huevos con chorizo y tortillas para que se ayunara y se pudiera ir al trabajo de ahí me quedé con él le cambió el pañal y me lo dejó comidito se fue mi novia y se quedó dormido santi hasta las hasta la una y media aproximadamente no hasta las 12 es mi hijo es muy tranquilo muy tranquilo muy tranquilo y yo le pedí de favor a mi sobrina que le echará un ojo mientras yo me bañaba porque hoy jugó el real madrid que ganamos 4-1 y eso es lo que hice comí llegó mi tía y le cambiamos de pañal y le dimos de comer qué come es leche de su mamá pero como lo hacemos pues tenemos unos sobres especiales donde puede guardar leche materna y lo metemos al refri y se lo calentamos y ya para dárselo y mamilas especiales que tienen con que cositas figuritas que parezca el pecho de su mamá es un show y luego ya llegó su mamá su mamá le dan una hora de comida más aparte su hora de lactancia o sea viene dos horas aquí está como a 10 minutos aproximadamente su trabajo de mí en mi casa y como ven este no es mi cuarto esto es un cuarto de estar de estancia por mientras en lo que se pasa el frío ya para subirlo en mi cuarto gamer y pueda prender la luz y apagarla con alexa y también este decirles que llegó a las tres y media mi novia a mi novia a las tres del trabajo le serví de comer comió ella yo ya había comido atendió mi a mi hijo a mi chavito le dimos de comer luego no le cambiamos de pañal porque ya le habíamos cambiado de pañal y se fue a las cinco de cinco a seis en cinco y media aproximadamente tomó otra teta y hasta ahorita estaba dormido por eso es que estoy agravando apenas lo que vamos a hacer ahorita yo creo que es les voy a enseñar todo lo que estamos utilizando para santi y mañana les voy a enseñar cómo es mi día de trabajo teniendo un hijo y aparte cazando unos jersey amigos quiero un jersey al nazar de los pechos y le ando cazando un jersey a mi chavito de el real madrid y este dejen les enseño que es lo que uso para que lo que usamos para todo y ahora menos cómo es el cuarto de estar o estancia tenemos la cama tenemos muebles básicos y les voy a enseñar cosita por cosita aquí tengo mis útiles que me ayudan a trabajar editar y estudiar que tenemos todo lo es andy y les voy a enseñar unas cosas importantes que son la semana pasada se nos este enfermo no tal diría enfermo pero empezaron hacer unos moquitos preocupantes y los que nos recetó su doctor fue nebulizarlo pero ustedes dicen pobre men pero no está toda madre esto esto es un nebulizador que tiene su este como tacita donde le cae el humito en la cara para no ponerle mascarilla porque los bebés y los niños no se dejan la mascarilla y lo que echamos es este es como esa agüita especial que tenemos su jarabe que también nos recetó todo infantil o pediátrico que es lo que receta el doctor no le conviene nada adulto si es que tiene un hijo tiene su loción en el cabello porque no lo es también este dermatológico especial para su cabello tienen su agua de mar para la naricita y tenemos un bueno mi cartera su perfume de mi novia y un conejo que nos ayuda mucho en las noches a no tener la luz prendida que puede hacer esto y así podemos ver a santi que lo que va a pasar en la noche aquí tenemos puras cosas de mi novia que son skin girls o no se como se llamen y esa es la crema que usamos para él no lo recomendó el doctor que es de Nivea patrocinador oficial del Real Madrid y aquí tenemos su Moisés de mi hijo con llantitas para poderlo mover tenemos aquí unos peñales mi gorra unas vellitas y esta pomada que les ayuda mucho para las rosaduras y estas son las bolsas que yo les decía es para guardar la leche materna abajo tenemos los pañales y más toallitas y para todo esto donde está mi hijo dormido donde está el cabrón pues está aquí dormidito en un columbio especial para poderlo arrullar muy bonito y se queda ahí clean vean esto y si bro y si mena de este lado del cuarto tenemos este mueble que nos ayuda mucho a tener las cosas no es un calentador eléctrico tenemos su bote de basura especial hagan de cuenta que esto se hace así y ahí van los pañales y esto hace que no huelan los pañales feo puedes sacar la basura fácil y rápido y todo clean de esta parte esa cosita que se ve ahí es su extractor de moco due con eso le jalamos los moquitos aquí van sus toallitas que es un calentador de toallitas porque están frías y aquí tenemos su tacita con el que le hacemos la nebulización aquí tenemos todas sus tetas limpias tenemos ahí uno que otro este recolector de leche tenemos para borrar leche etcétera aquí también otro presente pero qué cosa interesante todo esto usa para el baño este es su jabón y champú especial dermatológico recomendado por el doc su jabón especial recomendado por el doc porque los jabones y los champús comerciales que pueden ser todos esos que están viendo ustedes no son buenos para los bebés los irrita y les sacan pues no no es bueno y estos son literalmente los codway los codway y son caros así que piensen dos veces tener un hijo ahí tenemos al fondo eso que se moví es este es una tela que puede descargar al niño ahorita les pondré aquí como se llama y lo que se ve al fondo es este un desinfectante porque cuando salimos tenemos que salir este lo vamos a tener que cambiar entonces están esos cambiadores pero brother quién sabe cuánta gente haya cambiado sus niños ahí o si ni siquiera a ver si hay niños ahí güey entonces lo desinfectamos y todo clean ya casi para terminar aquí tenemos su pañalera que es esta la pañalera de santi tenemos al fondo su bañerita y aquí adelante su carrera que es con la que salimos aquí tenemos ropa de entre mixta entre la de sophie y la mía porque la subimos o la bajamos dependiendo que es lo que estemos utilizando y toda la ropa de santi aquí como el otro cajoncito que estaba arriba hay puros burritos guantesitos que los guantes ya no se los recomiendan se desesperan los bebés y eso no es bueno también tenemos este calcetines potitas etcétera aquí se ve de otra forma su pañalera tiene un spidey y el nuevo nebulizador nebulizador sí que utilizamos nosotros aparte de todo eso aquí en el mueble tenemos guardado cosas importantes que es su extractor de leche para que así su mamá pueda salir a trabajar y dejarle leche recién hechecita brother y aquí son unos protectores para mi novia porque oh my god la leche que produce es bastante hoy y se derrama se puede llegar a manchar pero con esos protectores y si y si y si subimos amigos les voy a platicar algo muy padre que mis papás me han apoyado como no tienen idea wey que este es mi cuarto wey mi cuarto gaming y el cuarto de mi chavito es este wey que no está acabado aquí tenemos todavía pañales una silla cuadros decorativos que ahí vamos a poner este fotos de nosotros faltan sus persianas aquí el closet hecho por mis papás la camita de mi chavo hecho por mis papás aquí tiene su venadito de casa y déjenles platico más o menos que este es su closet aquí hay ropita les digo ahí abajo y ahí arriba también hay ropa lavándose ahorita en la parte de arriba tenemos juguetitos de él que hemos ido juntando por ejemplo yo le compré un balón del mundial de Qatar 2022 y así le iré comprando los balones de todos los mundiales para que se le pegue un poquito más del fútbol no aquí también tenemos unos carros de colección que le trajeron los reyes un tapete wey de carreras wey que está todo chingón que aquí también tiene un tapete tenemos este pues unos crocs que le compré unos zapatitos clean tenemos también su propio este como se llama esta madre wey esta madre eléctrico tenemos aquí donde iban sus cajoncitos pero este pues no hoy están allá abajo tenemos más juguetitos de él y eso es su camita que es lo que más falta más decoración focos nuevos tenemos lámpara etcétera pero este es el cuartito que hicieron mis papás para mi chavo y les estoy muy agradecido muy contento está muy bonito wey y pues ya nada es que crezca para que pueda usar su cuarto wey como ven eso es todo lo que tengo santi faltan muchas cosas que no he enseñado pero son cosas ya básicas mucha ropa etcétera amigos un consejo si tienen mi edad no tengan hijos no tengan hijos no estoy arrepentido de mi decisión es no quiere no quiere decir que esté arrepentido de mi decisión o ya me esté quejando wey no es eso pero la verdad se necesita esfuerzo, dedicación, tiempo, sacrificio, trabajo que si no estás listo para eso no lo hagas y si ya lo hiciste ten tantita madre y sea responsable es dinero wey es tiempo wey es cariño pero también es apoyo wey y el consejo que les doy no tengan hijos si lo tienen prepárense porque brother yo pensaba bueno nada voy a gastar en los ultrasonidos de mi novia y no bueno el parto no son chequeos mensuales wey es mensualmente un chequeo wey con el doctor wey si o si para que vea como va su desarrollo wey si no haces eso es como que dejarlo a la deriva wey son las vacunas wey son de que si se enferma llevarlo al doctor yo lo que hacemos nosotros es llevarlo con un doctor particular que su chequeo cada mes pero así también está asegurado en el IMSS que le dan todas sus vacunas su chequeo también como no y es lo que hago mi rutina ahorita son las 6 y media yo creo que ahorita en media hora se va a levantar para comer y de ahí a las 7.40 voy por mi novia llegamos le damos de comer bueno ella ya le da de comer porque le va a dar pecho yo preparo la cena y eso sería todo de mi día wey ah como le digo a la 1 pude alcanzar el partido del Real Madrid porque él estaba dormido de 1 a 2 de 2 a 3 ya no lo pude ver lo vi por ratitos porque ya estaba despierto y se quedaba dormido la verdad agradezco que mi chavito sea super tranquilo wey porque eso me ayuda a yo poder hacer más cosas y mi novia también es muy tranquilo tampoco les voy a decir que no mames no hace nada wey no obviamente llora o por 4 cosas que me ha dicho mi novia porque tiene hambre porque está hecho del pañal porque tiene gasecitos y ya y hasta eso no llora tanto como han visto estoy hablando y él sigue dormidito wey y yo creo que voy a hacer eso ahorita mañana amigos me van a acompañar a la casa de unos yersis de la nazar de la nfl y uno para mi chavito y les contaré más o menos que es lo que yo hago en mi día de trabajo que es lo que hago despertándome y que es lo que hago cuando estoy en el trabajo cuando me voy a salir que hora llego etc y es eso la verdad es que me ayuda mucho mi familia me ayuda mi papá me ayuda mi mamá mis tías mis hermanas mis sobrinitos wey incluso echarle mínimo un ojo wey cargarlo wey quererlo wey y eso para mi es muy especial entonces yo estoy muy agradecido muy tranquilo y muy feliz con mi chanti que chequense esto si si ustedes van a ser papás y tienen mi edad 20 21 años 22 también y no saben que hacer no saben si están preocupados no saben que pedo tampoco les voy a dar la respuesta ni la clave al éxito pero les puedo dar algunos consejos que me ayudaron a lograr tener una familia bien estable bonita y porque amigos yo al principio este no sabía que carajo hacer no sabía que iba a pasar de mi ni de mi futuro pero amigos créanme que todo va a salir bien y les digo si quieren que les platique más de como les dije a mis papás como se enteraron los papás de mi novia como fue todo déjenmelo saber en los comentarios y yo les traeré este pero sus preguntas y respuestas y ahorita les enseñaré como es todo el show y pues eso amigos yo me siento muy feliz con mi Chanti Santiago y ojo ahí muchos no saben les contaré un secreto que yo decidí el nombre de mi chavita y le puse Santiago por el Real Madrid por su estadio Santiago Bernabéu por eso mi hijo es Santiago López de la Riva Madridista de corazón si pro player a futuro tal vez como no futbolista pecho caliente también así que preparan a todos sus hijos porque este este viene con todo weón y amigos este es un día en mi trabajo me pide un zapato un cliente lo checo aquí en la computadora para ver si hay si es que hay me meto a este bodega y esta es la bodega aquí están todos los modelos de mujeres este un sandalia este zapato si es botín de dama o botín de caballero está ahí arriba da miedo porque vean la luz apagada de noche y qué onda amigos este para platicarles de este eso fue mi día como les expliqué más o menos lo que hago en el trabajo y dejenles cuento algo que me pasó para mí muy loco hagan de cuenta que en tiktok yo he visto que gente creo y si no me equivoco de la ciudad de México tienen este o ya compraron la de la del jersey el bicho la del almazar y la verdad es que para uno ser fan de cristiano ronaldo y que él sea tu ídolo es 100% que la quieres y yo este dije sabes qué la voy a comprar la voy a este cazar en cuanto la tenga fum agarrarla menos pero lamentablemente no la he encontrado aquí el logotipo no es digo la marca que los patrocinan no es como naek puma adidas que se pueda conseguir fácil pero bueno eso pasó estuve como dos días o tres intenso buscando donde podía comprarla y ya la iba a comprar por una página no tan confiable pero al final lo quise yo soñé que hagan de cuenta iba a la tienda donde compro mis jerseys y encontraba la al nazar me la daban para medirme me quedaba y le decía sabes qué si me la voy a llevar la pagaba y todo chido me desperté así me desperté pensando que ya la tenían en la tienda donde voy pero el día dije sabes que mi sueño dice algo voy a ir y si está es porque sueño el futuro cabrón entonces fue un fue para amanecer sábado no pude ir el sábado no pude ir el domingo pasaron dos semanas cuando dije sabes que tengo que ir tengo que ir estaba en mi trabajo y dije sabes que tengo que ir era haz de cuenta que está lejos de mi trabajo como los jerseys entonces dije en una esas escapadas me voy a ir a comer me voy y compro mi jersey háganme cuenta que el jersey pon tú un ejemplo esto es un ejemplo cuesta 100 pesos ok yo llevaba según yo más de 100 pesos dije por si está o encuentro alguna otra aprovecho el viaje porque está lejos salí de mi trabajo para esto traigo evidencia dije para el viaje me voy a comprar algo para ir disfrutando el viejecillo en lo que llego me compré un mordisco este no es de ese día este es de hoy pero me compré un mordisco lo pago con la tarjeta donde tengo dinero me voy rumbo a comprar el jersey mi mordisco de Oreo de 35 pesos cuesta caro esta madre 35 pesos para hacer un sanduichito así está caro me fui entro en la tienda lo primero que me llama la atención es la nueva de Portugal que se usó en este 2022 del mundial me saluda el compa que trabaja ahí ya lo conozco el brother bueno le digo que andame en este no tienes más ejercicio cristiano y me dice me agarra el hombro de la espalilla y me dice tengo la nueva de cristiano Ronaldo me la puso en bolsito todo el pedo paso la tarjeta rechazada otra vez rechazada la segunda vez le limpio el nip la paso rechazada carajo que carajo esta pasando permíteme checo mi banca checo pon tu que el jersey costaba 100 pesos es un ejemplo entre comillas es un ejemplo el jersey costaba 100 pesos cuando checo mi banca tengo 85 pesos que 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 pedo cuanto traía checo mi historial y tenía 115 pesos recuerden que esta pendejada costaba 35 pesos por culpa de un mordisco de orio no me pude comprar la de al azar y quedar ridículo porque no traía más no traía ni en efectivo no traía nada para completarla me faltaban como 20 como 30 pesos recordando que esto costaba 35 o sea tenía como 15 de más aparte del jersey con lo que empezó terminó este de hoy fui primero a comprarme mi mordisco de orio para ir triunfando en la perra vida en camino a los jerseys y poderme comprar la de al nazar mi compa y yo nos compramos la de al nazar la del bicho la de ronando y ahí se las voy a mostrar mejor que es esta a ver si la puedo enseñar mejor aquí si la del bicho wey 2022 2023 auténtica cabrón la de al nazar oh cabrón harris pizza ronando ronando huele a arabia huele a petrodólares cabrón mi compa es fan de mensito o sea de messi y se compró la del parís de messi se compró la gris no se compró la azul porque la azul venía de 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 mbappé y se compró esta gris amigos espero que ahí se vea clean y se ve la de parís gris este con su 30 de messi como saben original amigos este jordan porque trae este colaboración de jordan esas son la de al nazar y esta es la de mi compa una mía de al nazar la al nazar si la compré en lo que cuesta un jersey nuevo nuevo me refiero a nueva temporada de 2022 2023 no de temporada pasada sino la actual pues lo que sale un jersey si ya sabes cuánto sale un jersey original eso me salió el jersey ok ahí estamos porque porque les voy a hacer la comparativa de jerseys originales con jerseys fake amigos les voy a contar de ahí como saben el domingo viene el super bowl y debes de tener tu jersey yo tengo mi jersey de los patriots como ustedes saben yo soy patriota tengo mi jersey de patriots pero ese jersey es versión como para hacer ejercicio entonces por eso me compré la de los patriotas la de este la de los patriotas la nueva mcjones esta es de autenticidad amigos me compré esta esta como también saben es de las nuevas lo que cuesta un jersey de la nfl eso me costó actual de la nueva el nuevo año actual no seas mamón con la joyita que encontré en la sección de ofertas y fue cuando me volví loco porque de lo que van a ver de ahora en adelante es pura oferta pero joyas auténticas joyas bueno para mí joyas muy buenas jersey de patriotas versión como les digo este como si del ejército supongo su etiqueta su de autenticidad el 12 exactamente amigos Tom Brady Tom fucking Brady men y encontré otra oferta pero para mí joyas que no dejé pasarla que a veces salgo con mi novia y la invito a ver partidos y siento y van a ver más adelante porque la compré también y como ya saben que ya tengo familia esposa e hijo pues ya quiero salir chidos y no comprar pendejadas de que ni Queen ni King es por eso que mejor compré esta le compré amigos esta joya para mí ella no sabe que es una joya pero para mí esto es una joya amigos de la del Real Madrid de Dama 2016 2017 amigos investigaré un poquito más pero casi creo que es de esa para el domingo que es el Super Bowl en Jersey de los Patriotas cabrón si tienen la duda original autenticidad NFL bordadito de Tom Brady cabrón esto es una joya completamente wey para los fans de Inglaterra novia tenga la ciudad del Real Madrid quiero tener la Real Madrid que seamos una familia madridista merengue y lo único que puedo decir es vean esta auténtica joya wey amigos porque insistí tanto en esto de originales y no sé qué porque también me dio un espacio en el trabajo para ir mi trabajo está en el mero centro cerca de ahí está el famoso mercado como todos sus estados tienen y ahí he visto muchas camisas leyeras marcas de marcas de distintas marcas y dije ¿sabes qué? ahí debe de haber Yerxes me fui y me adentré y no le quiero llamar Yerxes este piratas ni fakes ni no originales porque yo creo que esos este como le llaman así siento que es porque no le ven un valor o sienten ustedes que no tienen valor y para mí tiene valor todo tiene valor en esta vida se tuvo un proceso de hacer de construcción de venta de transporte etcétera entonces para mí si tiene valor es mínimo pero tiene valor ¿sabes cómo? al hacerlo entonces yo no yo no les diría fake ni les diría piratas yo les diría no oficiales suenan bien son Yerxes que no son oficiales por la NFL por Nike por Puma por Adidas etcétera entonces me metí al mercado me puse mi micrófono de solapa me puse mi celular para grabar y obviamente no iba a decir vengo amigos a buscar este Yerxes fake y la china no voy dije como ahí me han dicho que debo tener cuidado nada más cuidado y toque mi celular empecé a grabar y dije hola amigos ando de cacería por unos Yerxes para el Super Bowl y no sé qué y me empiezan a chiflar dije ay pues es por el cotorreo de aquí como se la traen y así como se la manejan de repente empiezan a decir no no se puede grabar no grabes no sé qué ya está bien este se me pone un wey adelante de mí buena onda pero se me pone un wey adelante de mí estaba cortando ahí unos nopales wey cuchillo en mano y me dice brother no puedes grabar aquí digo lo siento y ya le suelto la clásica ¿no? esperan una tarea wey me lo encargaron no sé qué y luego no pues lo entiendo bro pero aquí no puedes échame la mano está bien como quieras le paro el video tengo este clip para enseñarles que me empezaron a chiflar no me amenazaron sino me avisaron y dije ya más adelante empiezo a grabar otra vez pues no me dice elimina el clip no no me dice elimina el video no digo Simón lo elimino dije como quiera lo tengo en eliminados pues no estos wey se la saben me dice elimina lo de eliminados también no por fe yo cabrón como le sabes tío tuve que eliminar eliminados obviamente no le iba a decir que no no sé qué qué tal si me quita el celular y lo elimina él a la fuerza o simplemente le dije que no traía el uniforme de mi trabajo solo hay un flexi en el centro obviamente yo estoy ahí y pues sí no me iba a poner al tú por tú está bien me fui wey dije como le haré como le haré porque si encontré unos puestitos de venta de jerseys dije sabes qué les dije a las vendedoras sabes qué le puedo tomar una foto porque me lo encargaron obviamente no tomé foto grabé a escondidas obviamente si se ve alguna cara lo censuró y le cego con los clips pues me dijo con uno azul pero pues ahí veo uno hace del medio no si está bien ya si le tomé si pero le invitamos dos en cuanto los tienes en cuanto los tienes ok en cuanto los tienes hay que los tienes en cuanto los bueno y como vieron este su valor es muy bajo la calidad no es tan buena un jersey original nuevo como los enseñe son 12 veces más muchísimo más está muy muy económico y te digo no son oficiales tampoco no los quiero demeritar si cuestan baratos pero cuestan sabes cómo al final de todo si cuestan no tanto como el original pero tú tampoco te puedes quejar no tiene los detallitos que tiene un original no tiene la calidad que tiene un original etc no lo demerito como te digo pero sí te lo puedo recomendar si no eres fanático a un equipo si no eres muy fanático al fútbol y por ejemplo en el Super Bowl que se usa mucho hacer carnita asada que te invitan es más fácil que te inviten a una reunión de Super Bowl que te inviten a una reunión de final de Champions entonces si nada más quieres ir en el MUD puedes comprar unos jerseys de esos sin problemas ya tonto el brother que te diga oye si jersey no es original o sea que lo diga enfrente todo si te empiece a decirle cosas ya ese brother es tonto uno sabe cuando algo no es original tonto el brother ya que te diga que tu jersey no es oficial que es falso que no sé qué tonto el brother tonto el wey se va a ver mal uno sabe cuando no es oficial cuando no es oficial y no tiene por qué decirlo para un disfraz también puede funcionar como te digo si ves los logos no tiene tiene el logo de Adidas no tiene bien el logo de Neck o hay veces que ni siquiera lo tiene entonces como te digo si quieres para una reunión para salir del trámite si quieres para un disfraz etc esos son muy buenos la verdad tampoco te voy a decir que te los recomiendo pero si quieres algo tranqui no eres fanático no quieres estar tanto y nomás quieres tener uno en tu closet está muy bien si eres fanático pues te recomiendo que busques uno aparte puedes buscar dos sales etcétera y tampoco te digo que compres o lo apoyes tú sabrás sabes cómo yo no lo apoyo no lo compro entiendo que hay y pues no pues no sabes cómo tú sabes pero sí no oficiales también si quieren que compre uno que lo traiga aquí para compararlo uno con uno y ver las diferencias sin problemas lo traigo y si no pues díganme también en los comentarios y pues eso fue todo por estos vlogs como ven metí esto de Yersis en el día de lo que hago de papá porque pues al final de cuentas le compré también unos a mi chavito y pues esto es lo que hago mayormente entre otros muchas cosas más que no grabo en la escena ir por cosas etcétera pero sí en sí es todo esto y gracias por el vlog amigos gracias por el apoyo nos vemos en otro vlog chido